Música Bien encargadas de actividades para este mes de marzo Empezaremos ya el día 1 Ahora en Bibliolotes Infantilia Van a ser actividades para todos los públicos Vamos a tener exposiciones, vamos a tener horas de cuento Encuentro con mujeres Vamos a tener charlas Conciertos Una obra de teatro Y como no, volvemos con nuestra actividad estrella Con nuestra campaña de animación lectora Ven a la biblioteca y te sorprenderás Este año pues con una novedad también Que vamos a incluir a los niños a las aulas de 2 años De los colegios Y será de las aulas de 2 años hasta cuarto de primaria Empezaremos ya el 14 de marzo en la Biblioteca de la Paz Creemos que son actividades en las que toda la familia puede disfrutar Y yo creo que Paco que me acompaña esta mañana Paco García Fabrián, director de las bibliotecas Pues os va a explicar un poquito en qué van a conseguir todas estas actividades Y de aquí os invitar a que vengáis Que disfrutéis con las bibliotecas Y que os hagamos pasar un buen rato Paco, cuando quieras Buenos días Muchas gracias por vuestra asistencia A ver, yo voy a desarrollar todas las actividades que tenemos en el mes de marzo Que organizamos las bibliotecas Y que colaboramos también transversalmente con el Departamento de Igualdad Del 1 al 17 de marzo Tendremos la Biblioteca C1 Dos bibliolotes infantiles Con el tema de cuentos que rompen estereotipos Que van de 0 a 3 años Y a partir de 4 en adelante Son 12 libros, sorpresas Que los podemos encontrar tanto en la Biblioteca de Miguel Hernández Como en la Biblioteca de la Paz El 9 de marzo Hay una obra del cuento Titulada Feliz, Alegre y Valiente A cargo de Terea Arnedo Y se va a realizar en la Biblioteca de la Paz A las 6 de la tarde Hasta completar el aforo El 15 de marzo Tenemos un encuentro Las bibliotecas colaboramos con asociaciones Y esta le toca a MIF Encuentro con mujeres Pioneras con diversidad funcional Que cerraron brechas El lugar de espacio violeta Sobre la mujer, género y diversidad En la Biblioteca de Miguel Hernández Y la moderadora será Virtumiko El 23 de marzo Tenemos la vida en verso Vamos a celebrar el mes El 21 de marzo es el día de la poesía Y el 23 de marzo tenemos una charla Un encuentro con Luis García Montero Que con Luis García Montero vendrá Y estará moderado con Ángel Luis Prieto de Paula El lugar es En la Casa de la Cultura En el Salón de Actos A las 8 Se va a hablar de los dos últimos libros El que terminó de Almudena Grande Todo va a ir bien Y el suyo de un año y tres meses Que es el tiempo que dura la enfermedad de Almudena Desde septiembre del 2020 Hasta octubre del 2021 Y se procederá a la firma También de los libros que de la gente que quiera asistir Habrá firma Del 6 al 25 de marzo Tenemos una exposición de Almudena Grandes En memoria del Almudena Grandes Que la organiza la Biblioteca Pública Municipal Pero que ha colaborado en el Club de Lectura De la Biblioteca Como ha dicho Eva Del 14 al 31 de marzo Tenemos el primer encuentro De la campaña de animación lectora Para los coles que se aproximan A la Biblioteca de la Paz Este año Hemos cambiado un poco la temática Vamos a jugar un poco con la poesía Con la narración oral Con el teatro Para desmitificar la lejanía esta Que existe con la poesía Y acercar al mundo infantil A poetas de todos los tiempos Además la campaña Tiene como objetivo o propósito Estimular y fomentar El hábito permanente de la lectura Y descubrir la Biblioteca Como un espacio de encuentro Y de desarrollo Como ha dicho Eva Este año hemos incorporado A los niños de dos años Hasta cuarto de primaria El segundo encuentro Tendrá lugar en abril Y esto le tocará A los coles próximos A la Biblioteca de Miguel Hernández El 22 de marzo Tenemos una obra de teatro Titulada Llorar diciendo mi nombre Que es un homenaje A la orca También se puede incluir esta actividad Dentro de las actividades En torno al 8 de marzo De la mujer Sobre textos de poetas en Nueva York Y sonetos del amor En este caso Hemos querido integrar Al público adolescente A los institutos Para los centros educativos Que tendrán dos sesiones Una será A las 12 de la mañana En la KQ Y a las 8 Será para el público General Para el público adulto ¿Vale? En cuanto Para terminar Tenemos el 30 de marzo Un concierto recitado El año pasado Fue la primera versión Relatos y música Lo hemos llamado 2.0 Que es por el conjunto De cuerda Del conservatorio Profesional de música De Villena Y los textos Que se van a A leer Son de Jerónimo Lázaro Y con esto Terminamos las actividades De marzo ¿Alguna pregunta? Entiendo que para abrir Para el día del libro Ahora una programación Más extensa Sí Estamos preparando En próximos días Pues también Daremos la información De lo que se va a hacer De actividades En el mes de abril Tenemos cerradas Muchas actividades Pero para que no se sola Ape con lo de marzo Porque vamos a hacer Presentaciones de libros Vienen autores También importantes Como el que he nombrado Como el que he nombrado Luis García Montero Y tenemos la feria del libro Que se hará Lo puedo adelantar Ya se va a hacer El 22 El 22 de abril Igual en la plaza de Santiago En la plaza de Santiago Sí ¿En la Secretaría de Internación A la Línea ¿Cuándo la gente Participa? Participa en todo A ver Lo hemos Siempre lo enviamos A todos los colegios Han dicho que sí Entonces pasarán Todos los niños Niñas de Viena Antes como hacíamos Dos encuentros Que queremos retomarlo Pero están los pliegos En contratación 1400 Creo que son 1600 1700 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Vamos aän ¿Qué tal? No Vamos a catarr matches